¡Hey! ¿Ya le dieron triangulito play? Bienvenidos a Kronohiki, un canal sobre cultura pop o sobre cualquier tema por el que tenga hype. Como saben hace pocas semanas venimos a City Club, la nueva tienda de Zacatecas y hoy nos encontramos en la tienda que está arriba llamada Soriana Super. Así es, Soriana Super es una cadena de tiendas de supermercado en México para los que no son de México y bueno vamos a visitar hoy la nueva tienda para conocer sus instalaciones y saber qué productos podemos encontrar y de paso nos van a acompañar a hacer el mandado así que vamos para allá A ver, ya elegiste el carrito indicado. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos a comprar! ¿Qué es lo que hace falta de verduras? Vamos a ver qué hace falta de frutas y verduras. Acá está la sección de frutas y verduras orgánicos y bueno hay una gran variedad de productos y muchos que no podemos encontrar aquí en Zacatecas. Entonces vamos a ver qué nos pasa. De hecho se diferencia mucho al Soriana normal, ¿no? Lo que hay. Sí, miren si se fijan en el acomodo incluso de los productos. Es muy bonito, es muy diferente de hecho de cómo está la presentación. Esto se me olvidaron cómo se llaman los rambután. Aquí está rambután, $64 pesos. Hay mucha variedad de fruta fina. Mira. Fruta fina. El coco picado en plástico. Sí, bueno, eso es la desventaja de esto, pero hay mucha variedad de, por ejemplo, de fruta que comúnmente no encontramos aquí en Zacatecas. Y hay una sección de orgánicos, ensalados, pre-cortados, terminados que podemos encontrar aquí en Soriana Super. Todas las ensaladas que tienen también en bolsa. Sí, miren, hay jugos o vinagretas, aderezos. Mira, repollo chiquito. Hay repollos pequeños. Hay gran variedad de frutas y verduras. Vamos a ver cómo está ordenada acá la fruta. Bueno, está acá lo básico, tomate, cebolla, aguacate, chile. Acá la verdura que comúnmente ocupamos. Mira los platanitos. Para mi chule. Plátano dominico, $34 pesos el kilo. ¿Es barato o caro? No sé, caro, caro. En el mercado es más barato, pero bueno, aquí lo encontramos todo y una vez. Y acá está, bueno, toda la parte de verduras que van en refrigeración, pimientos, chiles, calabaza, zanahoria. ¿Y qué vamos a llevar? Yo creo que nada de verdura porque esa la compramos en el mercado. Mira, acá están sueltos. El col chiquito. Miren, flor de calabaza. Para los que no son de México, aquí comemos flores en México. Entonces, bueno, aquí venden flor de calabaza. Esta la preparamos en quesadillas o en guisos. Y queda muy rica. A ver, también para los que no son de México, aquí están las tunas. Tuna roja, $29 pesos el kilo. Tuna blanca, $25 pesos. La tuna es el fruto del nopal. Aquí es, bueno, es temporada todavía de tuna. Esta la tiene espinas. Hay que pelarla. Hay que pelarla. Se puede hacer un agua. Mira, esta es la calabaza de Halloween. Y estas como chiquitas. Son diferentes variedades de calabazas. Aquí pueden encontrar un gran surtido de calabazas. Para festejar ahora el Halloween y el Día del Muerto. Ya es temporada de mandarinas para todos los fanáticos de mandarinas. Ya hay aquí también naranja, mucho cítrico. El kilo de mandarina cuesta $34.90. $34.90, buena opción. Aquí están los chiles toreados, que es chile jalapeño en el comal. Ya te los venden preparados. Algo nuevo de esta Soriana, de Super Soriana, es que tiene una central de jugos. En la mañana supongo que es cuando funciona. Aquí hay diferentes jugos. Hay de diferentes tipos de frutas y licuados. Entonces, digo, para todas las oficinas que están por aquí cerca o la gente que viene en la mañana, para que se tomen su juguito. ¿A ti cuál se te antoja? El de naranja. Pero está caro, $34.00 un jugo. Mejor un kilo. Mejor un kilo de naranja. El pan. Vamos a la panadería. Vamos a ver qué hay en la panadería. Hay diferentes variedades de pan. A ver eso. Empanada. A 8. 8.50. A 11 pesos la pieza es como una concha, pero extraña. No tiene las divisiones que comúnmente tiene una concha. Ya habíamos grabado en CD Club el pan de muerto, pero allá era o muy chiquito o muy grande. En $18 pesos cada uno. Hay cochinitos, hay concha. Que bueno, el precio es muy similar al que te venden luego en la tienda a $7 pesos. Acá hay como budín. Hay muchas islitas en medio como con varios productos. Aquí hay avena, hay, bueno, esta sección es como de cosas veganas. Hay avena sin gluten. Hay varias islitas como muy dispersas en todo el centro. Entonces, a veces pareciera que es como mucho producto y difícil de buscar, pero está padre. Ahí está la sección de panadería, la de tortillería, pescadería. Acá está la seccionería. Hay varios productos de carne empaquetada, de embutidos, de pescados, de chorizos. Pues para la gente que come carne, aquí es una buena opción como un poco más gourmet. No hay de soya, ¿verdad? No, no hay de soya. Bueno, el producto que siempre encontramos en Soriana vegetariano es chorizo. Aquí viene en otra presentación. Este no está tan bueno, ¿verdad? Como el otro. No. Venden varias presentaciones de jocoque, cremas, quesos. ¿Nada bueno? Quesos. Hay muchos quesos. Quesos cheddar, queso ranchero, manchego, panpita. Aquí hay tofu. Aquí pueden encontrar tofu. Y hay una marca que hace productos estilo lácteos, pero pues libre de lácteos, que son de soya y gluten. Por ejemplo, este sabor manchego, queso sabor, queso que no es queso sabor mozarela. Y hay varias cosas veganas para la gente que también busca otras opciones. Hay una sección, hay varias secciones donde hay cosas para degustar vino o para servir. En este caso, aquí hay copas, hay decantadores. La voy a doblar. Con la mente. A ver, póntela en la vacuna, a ver si se pega. No, ya cascó. Ah, ya. Es que te pusieron la cancino. Ay, vajilla. Ay, está qué bonita, mira. ¿Qué? Le cae bien poquito café. Muy bonita, muy elegante. Mira, su cerveza favorita. Vamos a ver cuánto cuesta. Barata. 1,299. ¿Habías visto cubiertos dorados? Sí. Qué loco. Gracias, Luis. A ver, aquí está como todo lo para preparar comida oriental. Para hacer sushi. Mira, galletas de la suerte. Ándale, tu favorita. Para hacer arroz de colores. Hay curry. Hay muchos tipos de salsa. Salsa de soya. Contimento. Salsa de soya. Hay varias islitas como de diferente tipo. Para los rollitos. Obleas de arroz. Este es el... ¿Cómo se llama? SIDEOS. Mira esto. Estas no son como las maruchan. ¿Son instantáneas? Sí, instantáneas sopa de sideos. ¿Estas no las irán a prohibir? No creo. Vamos a la parte de lo congelado. Aquí hay tortillas de nopal. Tortilla de harina con nopal y chía. Estas de acá, ¿qué son? Ay, no les tengo. Integrales. También para preparar sopes. Galletas congeladas. ¿Habías visto galletas congeladas? No. Pizza. Nosotros que no comemos carne, ¿qué podríamos comprar resto? Pizza vegetal. O medallones de espinaca. Esos para una emergencia están muy bien. O... Papas. Muchas papas. O ya de plano, pues mezcla de vegetales. Directo a la lúmbete. Postres. Fruta congelada. Hotcakes congelados. Helados. A ver, mira los postres. Hay muchos del lado de ahí. Bueno, no hay muchos, pero ahí está. A 265 la Harden Bass. Mejor una holanda. Dejo. ¿Quieres ver los maquillajes? Vamos a ver. Hay una sección de cosméticos. No es muy grande como otras tiendas. Y, bueno, hay pocas marcas. L'Oreal, Maybelline, Revlon. Y como que lo básico, ¿no? Bases, labiales, máscaras. Y lo básico. No estoy segura, pero creo que algunas de estas están todavía en animales. No son cruel... 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 Tea free. Cruel... La crueltiti. Fatality. Fatality. Animality. Bueno, es muy pequeña la sección de cosméticos. A ver, pero la otra vez tú que decías que esta tienda es como para gente que soltera. Sí, sí. También. No, está muy bonita la tienda, pero es como una tienda más gourmet. Hay productos un poco... Mira, por ejemplo, en cuestión de cuidado de la piel, hay marcas que no hay, por ejemplo, en la otra Soriana y que son como un poquito más, pues sí, como más fifís, más costosas. Pero hay variedad, hay variedad de marcas en la sección de cuidado de la piel, desde filtros solares, desmaquillantes. Este, por ejemplo... Esto es de mango. Ha de ser como un exfoliante. ¿Estará bueno? Yo creo que está rico de olor. Sustajil. Muchas marcas, muchas marcas. Hay ofertas interesantes, ¿verdad? El otro día yo compré una máscara, pero fue un fracaso mi oferta. Y sigamos. Vamos a la cuestión de los vinos. A la sección de los vinos hay distintos tipos de vinos, desde México. Italia, Argentina, España. En Tetra Pak. Los de Tetra Pak. Los que hay. Vamos a ver de México cuáles hay. Aquí está Borque. Mira, este es del Día del Muerto. Este es también mexicano. Es cuatro soles. Este. La sangre de Cristo. Sé que es muy católico. Puede ser, puede ser. Vamos a ver qué otro mexicano hay. Este de Domecq. Hay varias variedades, ¿verdad? Merlot. Sira. Faltan 20 para las 9. Y nosotros. Si quieres comprar, tienes 20 minutos porque si no ya no venden bien. Hay muchas secciones, por ejemplo, de vinos de diferentes tipos. Rones, tequilas, tinto, blancos, espumosos. Y la sección favorita, cervezas. Hay desde, bueno, las nacionales de... Que se fabrican aquí, bueno, pero que la empresa no es tan nacional. Modelo, corona. Las victorias de mango. Sol. Las que siempre conocemos. Sin alcohol. También no hay mucha opción. Hasta la Heineken. En Milwaukee. Hay varias. También hay algunas que no son tan comunes. Pero hay de todo un poco. Hay de todo un poco. Mira la de Lirium. Para que veas elefantes rojos. Esa ni va ahí, ¿verdad? La canción. Uy, nos va a marcar el coffee light. Oh, no. Stop. No puede. No puede. Es que está esto. ¿No se puede bajar? No. Ah, sí. No, mira. No se puede. No se puede. ¿Y si quitas un six? No, nos vamos a acabar aquí la pila. Mira. All Mil Waxi sin alcohol. Y trae su morra pinops. ¿Cuánto cuesta esa? Esta no se. Ahorita checamos. Pero la lata también es diferente. Ay, está bonita. Es linda. Hay que llevarla. Va, 12 latas. Para mí. Porque tú sí tomas con alcohol. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Miren, por ejemplo, acá está la sección como de aceitunas, mejillones y como toda esta cosa de conservas. Vamos a probar algo. Nos vamos a llevar este frasco. Pero este es como del bar de Mou. No, eran huevos, ¿no? Ya sé. Vamos a ver cuánto cuesta. Vamos a ver cuánto cuesta. Ya lo habíamos intentado la primera vez que vinimos. No. Por eso nadie lo ha comprado. Y es el único que está. No hay más. Así es. Botana. Ya saben, hay mucha botana. La misma que venden en la otra soriana. Jugos. Jugos. Yo siempre compro jugos boink de lata, pero aquí no he encontrado. No hay jugos boink, ¿verdad? Bueno, sí hay, pero de tetrapa aquí. Pues no, ¿verdad? No, vamos a... Pau, pau. Aguas. Aguas en polvo. ¿Eso qué es? Como bebida en polvo con chocolate, pero con malvaviscos. A lo mejor trae los malvaviscos. Muy gringo. Muy gringo. Así con que tú eres el mariachi. Hay varios productos en polvo para preparar bebidas con leche o con agua. La sección de repostería. Lo básico, pasteles en polvo. Tapioca, colorantes, polvo para hornear, bases para pay, betunes, jarabes. Mira, estos pasan como de Afganistán. Ay, qué bonito el empaque. Vainilla mexicana 100% natural. 39,50. Con su esta, pashimina. Más pashimina. ¿Qué es? Droga. Ah, vainas de vainilla. ¿Qué vaina? Qué chavienda. Qué padre. Vainas de vainilla. 198 y contiene tres vainas. Mira los colores. Pal, pastel. Yaditas. Bubulubu. Tu café soluble con tu taza gratis. Está padre por el tarro. Está padre la presentación. Es café garat. ¿Cuánto cuesta? 79,90 y te regaló el barrio. Está padre la presentación. Vamos al pan. Una gran variedad de chiles. Ah, voy a echar uno. Órale. Pero que piquen. Igual y nos lo llevamos gratis con mis puntos. Sí. Vamos a ver. Ay, ya no se lo puedo poner. Ándele. Ahí va a venir el policía. Estos también están buenos. Pero no. Sí, esos sí están muy picosos. Pero no hay lata grande. Venden zanahorias en escabeche. Y nosotros que se las tiramos. No nos las comemos. Pero habrá gente que era la que se le guste. A ver el pan. Pan bimbo. Galletas. Más galletas. Príncipe. Emperador. Comida en la plaza. Más galletas. Salsas picantes. Pero. No pican así. Son como aderezos estos. Dice salsa. No digo, ¿por qué no pican? Ay, es que a ti necesitas un nivel de picor, nivel habanero. Claro. Seguro a gente sí le pica. O sea, hay gente que sí. Por ejemplo, esta es picante. Mira, ahí está. La tremenda. Yo creo que es picante. O esta. Esta que es de tres chiles. La más buscada. Mira, sal con apio. Qué chistoso. ¿Esa para qué? Pues no sé, con apio. Yo creo que está muy rica. O ya, mantequilla y ajo en polvo. Qué interesante. Y las especias de Master Chef. Oh, yeah. Pesto. Y algunas otras. ¿No traen a la monja? No. No. Mira este picante. Sazonador picante. Y varios. Mira, también pueden encontrar quinoa. Y los superalimentos, ¿no? Macha, quinoa, acay, maca, cacao molido. No, maca, hijo. Alga espirulina. Por ejemplo, 125. Todos están como de 60, 120 pesos. Variedad de semilla, linaza, goji, girasol, calabaza, más quinoa. Algo me dice que no se va a poder monetizar este video. Superfood. Pues le metes otra canción. Mira, venden hojitas de stevia también. Oh, yeah. Chía orgánica. Y por acá, mole doña María. Mira, pipián. Pipián verde. El pipián es que una salsa, no, ¿qué? Sí, es una salsa en realidad de hechas bases, de semillas y chiles. Acá hay más pipián, mole verde. El mole que es para la gente que no es de México. También es una salsa mezclada a partir de chiles, condimentos. Con cacao, ¿no? Le ponen nuez, cacahuate, bolillos, cebolla. Es una mezcla bien dura. Ancestral, exquisita. Mira, y las maruchan, todavía no se las llevan. Ya no se las van a llevar. Ganaron. Una infinidad de... ...tus tamales. Ay, amigos, estos tamales son tan ricos. Debo de concesar que es un gusto culposo. Porque tienen la envoltura plástica. Pero para una emergencia, si saben a tamales, teníamos la duda. Este que es delote, que no tiene grasa animal, está rico. Sabe a tamales en realidad. O pues, alguien que tenga un familiar en el extranjero, pues le mandan uno. Sí. Mínimo. Y acá tenemos los chilorios. El chilorio. Que también hay la versión vegetariana de soya, pero no la encuentro. Ah, ahí están. Chilorio 100% de soya. Sustituto de carne. La verdad, estos también te sacan de apuro, ¿eh? Sí, para hacer tacos o burritos. Y esta parte de aquí hay más salsa. A tu sección favorita. De este que es de chile puya. Pasa en Guadalajara. Sí hay mucha variedad. ¿No? Y tabasco normal. Pareciera que no. No. Ay, me viene el policía. Estas alces son como mermeladas, que no pican. Ay, es que así nada te pica. Estas sí están picosas, ¿eh? De la marca La Anita. Sí pican. Esas sí pican. Sí, sí pican. Están muy ricas estas. Mira esta que sabe la limón. La chiloquia. Chiloquia. Pues está padre el nombre. Y estas de acá arriba, ¿qué se ven? Andas tirando todos los precios. Productos regionales, 100% mexicano, ¿eh? Para que compren de esto y no tabasco. Ay, está bien rica. A ver, ¿qué más hay aquí? Atunes. Enlatados. Mayonesa, marca suaveana. ¿Esto qué es? Alubias. Alubias. ¿Y para qué son? Para comer. ¿Están buenos? Pues son frijoles. Cebollitas al vinagre. Hay espárragos. Ay, estos están ricos. Elotitos. Palmitos. ¿Qué es esto? Pasta de aceitunas. Pasta de aceitunas. Les digo que esto está muy gourmet. Yo no sé para qué se usa la pasta de aceitunas. El palmito lo usamos para sustituir que en el cóctel, ¿no? Hay cosas muy elegantes, muy elegantes, muy elegantes. Miren, espárragos de Navarra enteros blancos extra. Este frasco de 540 gramos, 722 pesos. En serio, hay cosas que dices, ¿esto cómo se come? La verdad. Muy elegante. Muy elegante. Bayonesita. La sección de mascotas. Para peinarlas, para que jueguen, para recoger sus cacotas. Este, la carnaza, no se la recomendamos mucho porque se puede hacer daño. Hay para todo tipo de mascotas, perro, gato, para peces, para cuyos. Limpieza para mascotas. No habrá jabón en espuma. No lo sé. Ese es para no bañar. No, para bañarlo, pero para no mojarlos. Oh, yeah. Porque, ay, mira, para loritos. No, no, ay, qué susto. Ay, mira este. Es un spray antiolores para desenredar y dar brillo. Este se lo voy a llevar a la chule. Pobrecita. Croquetas, sobres, más comida de perros. Pero, pues ya les compramos un mega costal en el City Club. La otra vez que fuimos. Estos productos de Dr. Beckman son buenos. Hay de muchas presentaciones. Quitan manchas. Son hechos en Alemania, pero sí son buenos. Brujas. Aunque bueno. No. 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 Mas comida para abajo. Más croquetas. Es two para matar a las crises más cortas. ¿Jabón? Hay jabón. Hay jabón. Hay jabón. En la casa. Debo de decirles que la sección de... ¿Cómo se llama? Limpieza Y족ar. ¿Y esa hay hogar, la película? Es muy básica. No hay presentaciones como muy medianitas para la gente normal. Entonces sí hay presentaciones muy pequeñas y de poca variedad. Para eso hay que ir a la tienda de abajo, al City Club. ¿Qué vas a echar aquí? Les digo, hay muy poquitos. Miren, por ejemplo, de este ensayo ya nada más hay uno. ¿Cuántos queríamos? Uno, pero no hay mucha variedad. Ah, mira, este de lavanda. Vamos a echar este. Uno para lavanda, porque este no es banda. Este no es chido. Aunque yo quiero rellenar mi bote, no, lo he llevado al City Club. Muy mal, ¿eh? Ya sé. Tache. Tache. Vamos, entonces que hay que comprar algo. Es que el policía ya nos vio. Llévesela, señora oficial. Ahí viene el policía. A ver, ¿este qué? Miren, hay varias marcas que no son nacionales de limpieza. Por ejemplo, este es un jabón para trastes, pero vegetal. No tiene grasas animales. Y hay varias marcas. Por ejemplo, este también se ve muy elegante. Y son como de sabores, de limón. ¿Se puede probar? Yo creo que no. De lavanda. Este es biodegradable. Órale. Estos, por ejemplo, cuestan 68 pesos. ¿Estos? 78. O sea, sí son costosos, pero hasta el empaque es muy bonito. Pero ahí, por ejemplo, no costaría mejor un foca o un... Para otro es biodegradable. Pues sí. Roma en polvo. Pero yo lo que quiero que vean es que hay variedad. Oh, yeah. Vengan y conozcan. Ay, quieres encontrar. Ahora que pasó la lluvia, así que muchas casas estuvieron humedas. Aquí venden estas perlas que absorben la humedad. Nada más las abres, las cejas donde hay humedad, y te absorbe la humedad. Aroma lavanda, y muchas cosas muy interesantes. Y ahora, ¿cuál acondicionador compras este? Es de Curls. No tengo Curls. Miren, aquí venden los de Marta de Baile. Todos los productos de Marta de Baile, aquí están. Bueno, no todos. ¿Qué tal de precio? Pues es tan caro. Tocono. Hay muchas marcas. Hay muchas marcas. Y diferentes sabores. Era para que se bañe solito. De Marc Anthony. Y que me sube el abilirro. ¿Qué es? Es una fragancia. Para la cuerpa. Britney Spears, Mariah Carey, Georgia Beverly Hills, Brut, Brut. Mira, estas yo no sé cómo se usan. Como de mi pobre Angelito. Oh, para feita. Sí, no sé, nunca les he entendido cómo se usan. Hay varias. Esta clásica. Añeja. Añeja, como el queso. Para tu Martini. Oh, la la. Margaritas. Hay mucha variedad de cristalería. Para el cuñal. Para vino. Para la champán. El de abajo para michelada. No, pero hazlo con los dos. De a vikingos. Ahí están en los pobres. Ahí en la policía. Mira. Para tinto. Un caballito. Un chuequito. Y ya. Todavía existen los ceniceros. Sí, qué loco. Mira. Regresamos a los ochentas. Tu refresco con tu sopita gratis. ¿Las qué son? Hay aguas minerales muy elegantes. Y estas que son de las Asturias. Y las clásicas. Las Vichy. Yo creo que hay Pelegrino. Y Perrier y todas esas. El tehuacanazo. La tónica. ¿De qué es la oferta? Que te llevo en todas las aguas minerales Perrier. La segunda llévatela al 50%. ¡Wow! ¡Wow! Por ejemplo, si compro esta. Y ya nada más hay una. ¿Por qué nada más hay una cosa de todo? Para que no puedas llevarte la segunda al 50%. ¡Oh, yo quería! No se crean. Al José ni le gusta el vino. No voy a mostrarles todos los que hay. ¿Vino o no vino? Miren, hay muchas marcas. ¿Qué es? Del Día del Muerto. ¿Qué es? Merlot. Batra. Hay muchas marcas. Santo Tomás. Don Luis. Valle Ojos Negros. Tinta México. De varios años. Ay, es que se me antoja nada más por la etiqueta. Con una coca light. Sí. Qué bonito. Oh, sí. Pagó del cielo. Propiedad de la familia Torres. Este también está bonito. Y ya lo pasamos. Vamos al café. Vamos a buscar un café. Es que se pone muy contento de ir al súper. Él es muy contento yendo al mandado. Un café soluble. Tu favorito. Ah, miren. Una vez. Intenté probar este café soluble de Starbucks. Y fue una decepción. $138 pesos. Este es el frasco. Está suave, ¿no? No muere. Está bonito. Hay que comprar unos de adeberos. Vamos a ver qué cafés hay. Un hili. Venden café hili. $224 pesos, $178 pesos. De grano. Café mexicano. Uno de Oaxaca. Este también está rico, pero es de expreso. Hombre. Un caracelo. Un caracelo. Mira este. Café garat luxury. Y adentro trae frijoles. Este garat es el que siempre dan en todos los eventos, ¿no? Sí. Sí, pero este es el de él. Edición lujosa. ¿Qué es? No sé. Pero está bonita. Mira. ¿Qué será, amiga? Para que te lo pongas al instante que es desbronceado. ¿Como Donald Trump o como Luismi? ¿Como Luismi? Excelente. Excelente. Por si no quieren ir a la playa. Coño, Miki. Aquí hay para broncear. Champa. Ya se ocupó ya. Está cerrado el hitbox. Y pues no pude ver las películas, pero seguramente sí hubiera comprado algunas. Vamos. Todo en orden. Ya vamos saliendo de Soriana Super. Esperamos que si no la conocían, pues bueno, ya tienen un breve recorrido. Por si se les antoja venir. Sí, vengan a comprar. Ya. Ay, qué pesado. Bueno, esperemos. Si les ha gustado este video, como el de City Club, podemos hacer otros recorridos comerciales. Déjenos en los comentarios cuál les gustaría. ¿Qué más? Y pues sí, apoyen el consumo local. Una empresa 100% mexicana. Y suscríbanse al canal. Bye. Ni grabé. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.